Duelos sin despedidas, duelos repentinos, duelos que no se pueden elaborar muy bien porque esa persona querida, esa persona cercana a tu corazón murió por COVID y tú no puedes ver el cuerpo, tú no puedes velar el cuerpo, hacer el entierro del cuerpo. Como es debido con una, quizás, ceremonia religiosa y la importancia de esos rituales, porque esos son rituales conectados a la muerte y al proceso de duelo y de sanación, es que justamente esos rituales ayudan a comenzar el proceso de duelo, ayudan a sanar. Es tan shockeante enterarse de que un ser amado, que ha estado entre nosotros de pronto contrajo COVID y a la semana murió, enterarse de esa muerte, por eso digo repentino, tan repentino si todo venía tan bien, ¿no? Generalmente hace que nos bloqueemos en un primer momento y no aceptemos la realidad que alguien amado murió. Entonces es muy importante, como generalmente nos da ese shocke inicial de que no creemos que la persona ha muerto. Esa es la importancia del ritual de velar al cadáver. Velar al cadáver no solo significa despedir, sino aceptar la realidad, las cosas como son. La persona ha muerto, ha trascendido esta vida y hay que despedirla de manera amorosa. Y por lo tanto en el cementerio va a haber algún tipo de ceremonia religiosa con palabras de agradecimiento. Entonces todo eso va a impactar en tu propio proceso de duelo, en la elaboración de aceptar la muerte de una persona amada, aprender a estar bien, sanar, despedirse, llorar, decirle a la persona lo que tú querías decirle. Si querías decirle perdón, es el momento adecuado para decir perdón. Si tú querías perdonar algo y en vida no lo hiciste, bueno, es el momento de hacerlo. De hablarle con la mente a la persona para que la persona vaya a la luz. Entonces, ¿cómo en este tiempo de COVID se da eso y uno no puede hacer el ritual de velar el cuerpo, de observar el cuerpo para que se active la realidad? La realidad en tu mente porque quizás no la puedes ver por el bloqueo. No se puede hacer el ritual del entierro con una ceremonia religiosa. Tú tienes que darte cuenta que tú no puedes seguir así. Como diciendo, bueno, pasó esto, murió y ahora ¿qué hago? No, ahora lo que tú tienes que hacer es empezar el proceso de duelo. No simplemente dejarlo, empezar el proceso de duelo. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Primero, simplemente son consejos. Eso es lo que quiero aclarar y cada uno los tiene que adaptar a su propia situación. Entendiendo que esa persona ha muerto, lo que yo creo que tú deberías hacer un pequeño ritual de despedida en donde esté presente la foto de la persona para que tú la puedas ver, para que tú puedas verla. Y la importancia de verla a la persona es que activa la aceptación de que la persona ya no está en este plano. Como cuando uno observa el cuerpo de la persona muerta. Puede ser shockeante, pero tú aceptas que la persona murió. Entonces, tú ves la foto, haces un pequeño ritual con velas, con flores, un ritual de despedida. Y lo que yo te pido en este ritual que hagas, como ejemplo, ¿no? Es hablar largamente con esa persona, con la importancia que ha tenido en tu vida esa persona. Por ejemplo, si se trata de tu madre y de tu padre, tú puedes empezar agradeciendo porque son las personas que te han conducido a la vida. Entonces, recuerdas algunos momentos del pasado bonitos donde falta el perdón, ahí tiene que estar el perdón de tu parte. Y sobre el final de lo que tú hablas con esa persona que te va a estar observando porque los primeros días, para mí los primeros 49 días, según el libro de los muertos que se utiliza en el budismo tibetano, la persona está en el bardo que es un estado intermedio y va a observar, va a escuchar, va a entrar en el pensamiento de la persona que está en este plano como el que estamos nosotros. Entonces, hay que hacer una ceremonia. Ese ser que no está en este plano va a observar esa ceremonia, hablar, hacer la despedida, agradecer. Decirle la importancia que ha tenido en nuestra vida y sobre el final decirle en tus palabras que vaya hacia la luz que todo va a estar bien, que no tenga pena, que no tenga pena. Lo importante es liberar la carga del ser que ya no está en este plano y por supuesto que aceptando la muerte, diciendo lo que uno le tiene que decir a la persona siempre en términos de sanación, nosotros alivianamos nuestra propia karma y generamos mejores tendencias en nuestra vida porque la muerte fue repentina, primero no lo pudimos creer, en cambio ahora nos encontramos haciendo un ritual. Por supuesto que el ritual no necesariamente es de una sola vez. Al final del ritual usted puede dejar la vela prendida, puede poner flores, inciensos. La música que le gustaba a la persona esa en vida, porque esa es una forma de convocar, de llamar a esa conciencia, a ese espíritu, a ese continuo mental como dicen los budistas, poner una copa con la bebida que la persona tomaba en vida. Como se hace en muchas religiones, en muchas religiones especialmente muy primitivas, no es que vaya a tomar el muerto, digamos, ¿no?, de la copa, pero se va a regocijar, le va a dar, le va a sacar, digamos, una sonrisa o le va a dar una alegría a la persona que no está en este plano, pero sin embargo está viendo que usted le pone la música, el tango, por ejemplo, le gusta el tango, le pone los tangos, le pone una copa de su vino preferido, en algunos lugares de Centroamérica le prenden el puro, prendale el puro, si la persona fumaba puro. Ponga mucho incienso, flores, velas, esas velas pueden arder durante días, 7 días, 14 días, 21 días. Este ritual usted puede volver a hacerlo. Ahora, una vez que usted hizo esta despedida y dijo lo que tenía que decir, y quizá lo hace varias veces este ritual, sobre el final agradezca, pídale luz al universo, a sus deidades personales, ¿no?, Cristo, Buda, tal entidad, la Santa Muerte, eso depende de usted. El Arcángel, los Maestros Ascendidos, no sé, según su nivel de conciencia, su conexión, está todo muy bien. Entonces, a partir de esto, usted también tiene que empezar a trabajar en usted en cuanto a cómo redireccionar su vida. Porque acá pasa lo siguiente, esa persona de manera repentina murió. Y eso lo que significa es lo siguiente. Que uno entiende, porque estas cosas se entienden más fácilmente cuando uno lo observa y no cuando a uno se lo cuentan o cuando uno lo lee o lo ve en un video. Tú observas la muerte repentina de una persona amada. Entonces, esto te tiene que llevar a pensar que la vida es corta, que hay que aprovecharla. Entonces, mirá tu realidad. Estás aprovechando la vida. Estás en los caminos de luz que vos sentís que tenés que estar. Estás conforme con tu vida. Entonces, esto que ha sucedido ahora nos tiene que llevar a producir una transformación positiva dentro de las posibilidades de nuestra vida. porque estamos observando la muerte y esa muerte nos puede acaecer a cualquiera y no solo por COVID. Cruzamos la calle, nos pisa un auto y se terminó el cuento. Nos caemos por una escalera, nos golpeamos la cabeza, se terminó. Entonces, esas cosas ocurren. Entonces, ¿cómo estoy utilizando mi tiempo, mi vida, mis conexiones espirituales, mi búsqueda espiritual se ha detenido hace 20 años o estoy ahora, digamos, conectado a lo espiritual, buscando soporte en lo espiritual, buscando soporte desde la fe o me olvidé de todo eso y esto puede ser algo que me lleve a despertar otra vez esa fe que está dormida. ¿Quién es mi compañero o quién es mi compañera en la vida? Verdaderamente, yo me merezco a esa persona. Soy feliz en la relación. Amo mi trabajo o hago todo lo que hago porque no me queda otra. Creo que podría echar un poco más de alegría en mi trabajo a pesar de que no me gusta. O sea, esto nos tiene que llevar a una serie de preguntas y de cambios y de transformaciones personales como le pasa a mucha gente que a partir de la muerte del padre, la madre, un ser amado, la esposa, el esposo, se activan los cambios, las transformaciones. ¿Por qué? Porque uno observa la muerte de cerca y sabes ahora porque lo ves que eso un día te va a pasar a vos, a mí, que en realidad no es tan terrible como la gente lo cuenta, sino que es parte de la experiencia humana. Vamos a tener que pasar por ese portal. La vida va a seguir existiendo. Pero mientras tanto, ya que tenemos un cuerpo, una vida, ¿cómo seguimos adelante? ¿Seguimos de la misma manera conformista o verdaderamente nos queremos volver más conscientes, más amorosos, tener una vida en otra calidad de vibración? Entonces, simplemente digo estos consejos que son los que yo aplicaría a mí mismo si sucediera la muerte repentina por COVID y sin duelo.